Son los responsables del sufrimiento de los que no tienen. Yo espero a mi nombre y a los compañeros. Son los responsables del sufrimiento de los que no tienen. Son los responsables del sufrimiento de los que no tienen. Son los responsables del sufrimiento de los que no tienen. Son los responsables del sufrimiento de los que no tienen.